Emma Watson deja unos cuantos trabajos, James Bond, ¿Quién la dirigirá? y Los 33. ¡Bienvenidos a J Televisión! Emma Watson está en conversaciones de hacer, de protagonizar la película de Cenicienta, pero parece ser que al final ha declinado la oferta. La película va a ser dirigida por el genial Kenneth Branham, que fue el director de la película de Thor, que también le conoceréis porque interpretó a Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, y también volvió a coincidir con Emma Watson en la película Mi Semana con Marilyn. No se sabe por qué no protagonizará esta película, pero no es la única película que ha rechazado, ya que la película que iba a hacer con el director David Yates, Your Bowes in My Head, también la ha dejado y ha tenido que ser sustituida por Emily Blanche. Pero también parece que el director de Villates ha dejado esa película para dedicarse de lleno a la película de Tarzan. Por lo tanto, se han ido los dos. Ya han coincidido en muchas películas de Harry Potter y van a salir en esta, pero al final que él se ha ido, ella también se ha ido. Puede que sea casualidad, puede que no. Yo creo que a lo mejor en la próxima de Tarzan cae Emma Watson. De momento, los rumores apuntan a que Tarzan, quien será Jane, será Jessica Chastain, pero es solo un rumor, uno de los personajes de la noche más oscura. La gran duda que surge ahora es, ¿quién dirigirá la nueva película de James Bond? Sam Mendes ya ha dicho que no pretende repetir, hacer otra secuela de James Bond de momento. Y luego el otro rumor apuntaba a Christopher Nolan, pero Christopher Nolan al final se iba a dirigir Interestelar junto a Steven Spielberg, así que no creo que tampoco se meta en James Bond. Por lo tanto, empiezan a surgir un montón de candidatos. El director de las dos últimas películas de Sherlock Holmes, Guy Ritchie, es otro de los grandes rumores de que dirige a la nueva de James Bond, cosa que no creo porque seguramente también estará pendiente de su tercera parte y cierra de la trilogía de la saga Sherlock Holmes, de su saga. Pero evidentemente no es seguro y quién sabe. Ya nos han sorprendido cuando J. Abraham nos dijo que no y luego al final resultó que sí que va a dirigir Star Wars Episodio 7 y Star Trek 3 ha quedado muy en el aire. Todos conocéis la historia que pasó en 2010 de los 33 mineros chilenos que se quedaron encerrados en una mina y sobrevivieron como pudieron y al final todo salió perfectamente, muy Made in Hollywood. Evidentemente Hollywood estuvo atenta y se compró los derechos, pero no fue la única. Por ejemplo, Antena 3 hizo su propia versión Telefilm, que evidentemente casi nadie conoce, curiosamente dirigido por Antonio Recio, curioso el nombre, y ahora ya que se está preparando ya la gran película de Hollywood, ya tantos años después, tres años después, ni más ni menos, se informa ya del primer fichaje del reparto, que este será actual español, Antonio Banderas. No sé si hará de Chile, ¿no? O hará de alguien que está en el exterior y se entera de la noticia, pero de momento ya la han fichado y según informan, también quieren fichar a Javier Bardem, pero esto ya es algo que quieren, así que quién sabe. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y volveré.